Que más, que más mis amados hermanos, bendiciones, espero que estén todos muy bien, muchas gracias a todos esos suscriptores, aquellos que comparten, los que le dan ese like, gracias a todos, también aquellos que comentan y los que dejan una petición, muy bien, pronto estaremos complaciendo, muy bien, hoy traemos un cántico muy bonito, muy antiguo también, pero verdad, muy lindo, muy cantado en las iglesias, muy bien, así que El tema es, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, muy bien, lo estaremos tocando en el acorde de Sol, lleva Sol, Re, lleva La menor, y Do, con estos cuatro acordes estaremos tocándola en la manera sencilla Después, la cantaré agregando un poquito más de acordes, muy bien, así que vamos a la forma más sencilla, listos ¿Verdad? Vamos con el, un bajo Y un Un hacia arriba Yo uso siempre los tres dedos, primera, segunda y tercera Y el pulgar en el bajo Como dije en otros videos, si usted desea hacerle de esta manera hacia abajo ¿Ve? También, está bien, muy bien, pero yo lo voy a hacer hacia arriba como arpegio, muy bien De esta manera Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque hay grandes hijos sobre nosotros, su misericordia Y la bondad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén La bondad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén Muy bien, así de fácil Vamos a explicarla despacio Sol Alabad A Jehová Naciones todas, pueblos todos, alabadle Ahí vamos a re Porque a la menor, engrandecido Otra vez re Sobre nosotros Do Su Re Misericordia Sol Y la bondad Sol De Jehová Es para siempre, aleluya, amén Ahí vamos a do ¿Verdad? Y la bondad De Jehová Sol Es para siempre, re Aleluya, amén Muy bien Vamos a do otra vez Y la bondad De Jehová Sol Es para siempre, re Aleluya, amén Muy bien Ahora bien Usted puede hacerla con un poco más de acordes Muy bien De esta manera Alabad A Jehová Naciones todas, pueblos todos, alabadle Porque ah, engrandecido Sobre nosotros Su misericordia Y la bondad De Jehová Es para siempre, aleluya, amén Y la bondad De Jehová Es para siempre, aleluya, amén Como ve, le pusimos más acordes Como que se, suena más sabroso ¿Verdad? Vamos a explicarlo de esta manera Alabar Alabar Son A Jehová Naciones todas Pueblos todos Aquí hago un la mayor Pueblos todos Alabarle Aleluya, 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 amén A La menor Engrandecido Re Sobre nosotros Do Después hacemos do menor Su misericordia Son Y la bondad De Jehová Es para siempre Aquí hacemos Un Séptima Es para siempre, aleluya, amén Do La bondad Do menor De Jehová Sol Luego hacemos un mi mayor Es para siempre La menor Aleluya Re Amén Vamos a explicarlo otra vez así Alabar Sol A Jehová Naciones todas Atento Pueblos todos La mayor Alabarle Re Porque A La menor Engrandecido Re Sobre nosotros Do Y do Menor Su Misericordia Sol Y la bondad De Jehová Es para siempre Aleluya Aquí es su séptima Aleluya Amén Ok Y la bondad Después de do Hacemos do menor Y la bondad De Jehová De Jehová Sol Después mi Es para siempre La Aleluya Amén Ahí está Mis amados hermanos Alabad A Jehová Espero Les sea de mucha bendición Y nos vemos En el próximo Tutorial Gracias Por estar O por mirar Los videos De JC Tutorial De guitarra Bendiciones Amén Gracias.